Te canto las infos con los noteros virales Digo lo que pienso y también lo que me sale Oferta 3x1 Trendy Topic Nacionales Noticias al paso y las noticias actuales Deporte de cine, entrevistas de primera Delivery de noticias, encontránlo donde quieras Sabemos siempre lo que querés ver Por eso el mejor noticiero lo trae Giru TV Bienvenidos todos a la edición de Día Martes de Delivery de Noticias Y hola Ronald Hola Ronald, ¿cómo estás? Hola vos que estás ahí del otro lado Es que querés saber todo lo que anda pasando en la región En el país y el mundo y nosotros te lo vamos a contar Obviamente hoy en el Día del Médico 3 de diciembre se celebra el Día del Médico Así que le mandamos un saludo, un abrazo grande A todos los médicos de Formosa, del NEA Y obviamente del país que dejan todo por la gente Así es, como yo digo a los doctores que salvan vidas Sí, claramente, claramente Totalmente Un día muy importante así que echo el saludo También saludamos a Javier Covis, nuestro camarógrafo Javi ¿Cómo están? Tibios aplausos, pero bienvenido Sí, sí, sí Ponerle un poquito más de garra Sí, sí Como puso la unión anoche Sí, menos onda que una regla tenés Así que, no sé Sí, puso garra No Puso garra igual Nadie dijo que ganó la unión Puso garra Poner garra no es inánimo de ganar Pero bueno Dicho esto Vamos con las noticias de la actualidad Y vamos entonces a las noticias de la actualidad política El gobierno de los Estados Unidos anunció que impondrá impuestos de 2.400 millones de dólares Sobre algunos productos franceses Pero al 100% de estos productos Esto se debe en respuesta a impuestos que estuvo poniendo Francia Sobre algunos servicios tecnológicos Como Google y Facebook La expresidente Cristina Fernández de Kirchner Está siendo acusada de favorecer en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez Ayer en un alegato histórico Ella se defendió durante 4 horas En el que dijo Había que condenar a un gobierno El de Néstor Kirchner Y por eso estoy sentada acá Aseguro Además acusó al tribunal de la UFAR Porque no dejaron que se transmita en vivo la declaración Claro Durante todo el tiempo se había mediatizado este caso Durante todo el tiempo se había publicado la vida de ella De sus hijos De los funcionarios Mediáticamente Pero justamente ayer cuando ella iba a exponer su defensa Eso no se publicó en los medios de comunicación Así que ella dijo que las preguntas Las van a tener que contestar ellos Los jueces En Formosa se siguen cortando cintas Momentos de mucha emoción se vivieron ayer Cuando el gobernador de la provincia El doctor Gildin Fran Dejó inaugurado primero un edificio Para el Consejo Deliberante Luego 1500 metros de bicisenda Y finalmente refacción y ampliación Para el estadio de fútbol Edita Además el gobernador estuvo jugando Ahí unas picaditas con los más chicos Y las imágenes Fueron virales Y de esta manera pasaron las noticias de la actualidad Bienvenidos todos a las noticias bizarras Bienvenidos a las noticias de anteúltimo momento Que ningún otro medio de comunicación te está contando Pero nosotros Obviamente sí Así que vamos con la información Centenares de manifestantes protestaron el domingo en Barcelona En contra del uso de vestimenta Hecho con pieles de animales Los manifestantes se amontonaron en la plaza de Barcelona Todos juntitos Bañados en sangre artificial Y pidieron por una legislación Que regule el control Y la confección de prendas Hechas con pieles de conejos Vacas, chinchillas Zorros, hurones Entre otros tantos animales Un estadounidense Batió un récord mundial El pasado 30 de noviembre Porque transmitió Sus partidas de videojuegos Durante 572 horas seguidas Durante todo un mes El chabón de 26 años se preparó durante meses Para regular su sueño Y dormir solamente 3 horas y media Y jugar 19 horas por día Para lograr esta proeza La ciencia dice que los videos pornográficos Son un detonante poderoso para el cerebro Y vaya que lo son Y que a largo plazo Esto causan algunas disfunciones sexuales Como no llegar a una erección O no llegar al orgasmo con tu pareja Según estos estudios científicos Las personas ya no recurren a una cita romántica Para después tener el placer sexual De estar con la otra persona Sino que directamente van al teléfono Buscan en el buscador Obviamente una página pornográfica Miran porno Se hacen la del mono Que según la ciencia Es mucho más fácil Y así pasaron las noticias bizarras En Delivery de Noticias Bueno y la ciencia dice que las películas triple X Bajan el líbido Eso no se Vamos a preguntarle a los muchachos Si la ciencia ha afirmado Que mirar películas porno O mirar videos pornos En la plataforma que sea Te genera alguna disfunción sexual No hace que se te levante el amigo Y no llegas al orgasmo con tu pareja Así que esto dice la ciencia Dicen que la ciencia no es exacta Pero bueno Tiene los fundamentos necesarios Para poder afirmar esto También se habla mucho del tipo De relación de estas películas Que por ahí hace que los más chicos Piensen que así tiene que ser una relación Como Claro Cuando por ahí no es así O sea no es así En el imaginario Claro Son personas que están actuando Entonces bueno Por ahí uno Quiere generar esas expectativas Y no llega Y capaz que por eso también No Si Evidentemente el resto de los seres humanos Somos muy malos actores En ese momento de la vida Pero bueno La ciencia ha dicho esto Y nos vamos a la primera pausa Segundo bloque en Delivery de Noticias Donde mi compañero Ronald Nos va a contar Niembo política También nos va a contar tendencias Pero quiero saber ¿Qué tema vas a tocar? Bueno Antes de que se vaya Macri El 10 de diciembre Que ya estamos cerca Salieron algunos datos económicos Que nos dan la pauta De cuál es nuestra realidad económica Así que Sobre eso te voy a contar hoy Y además Tenemos tendencias Así que Vamos con todo esto Se va terminando Se va terminando el tiempo De Mauricio Macri En La Rosada Y antes de que termine el año Salieron algunos datos económicos Que te van a poner a dar vuelta Como un trompo Y no es porque seas de madera Sino porque afecta El bolsillo de todos nosotros Es más o menos Para este verano Los frigoríficos Anticipan que la carne vacuna Al público Aumentará en promedio Un 40% Y justifican este aumento Por la mayor demanda Que viene desde China Evidentemente Para comer un asado barato Vamos a tener que irnos Hasta China Sus necesidades No son problema mío La canasta navideña De este año Viene con un aumento En promedio Del 56% Con respecto al 2018 El pan dulce Va a costar entre 170 pesos Y 250 pesos Y la sidra Entre 90 y 150 pesos Este año Vamos a brindar Con chipa y tdd Porque los números No cierran Eso es algo Que no se ve Todas las navidades En un año Se perdieron 138.700 Puestos de trabajo En el sector privado Y las estadísticas Laborales Dicen que se vio Vinculado a cuatro Aspectos relativos Del consumo interno Estamos hablando De la industria Manufacturera El comercio El transporte Y la construcción Según el informe De la encuesta Nacional de gastos De los hogares Casi un cuarto Del gasto De los hogares Es solamente Para comprar Alimentos y bebidas O sea Para consumo vital Pero en esto También incidieron Lo que tienen que ver El aumento de las tarifas El aumento de los combustibles Y el aumento de los alquileres Un reciente informe De la Universidad de Argentina De la empresa Detalló Que cada vez Es más inalcanzable Poder comprarse una casa Ya que cada vez Se necesitan más pesos Porque las propiedades Cotizan en dólares Además detalló Que en Argentina Existen más de 7 millones De inquilinos Que evidencian El problema De que no se puede Comprar una casa Hay realmente Una necesidad De repensar El tema Desde otra perspectiva El gobierno nacional También impondrá Un aumento Del 5% A las naftas A partir del 1 de diciembre Quedará entonces En decisión Del gobierno entrante Cómo aplicará El 15% Acumulado En 2019 Que postergó El macrismo Por la volatilidad Macroeconómica Que evitó Por obviamente No tener represalias En la campaña electoral Yo sé que no es cierto Lo dice para asustarme Pero yo sé que no es verdad Según datos oficiales A nivel nacional Los supermercados Mayoristas Y shoppings Llevan 15 meses De caídas consecutivas En las ventas Esta caída Pronunciada En lo que tiene que ver Las ventas Es gracias a La pérdida de poder De compra de los salarios La destrucción del empleo Y la precarización laboral Háganse cargo de algo Un informe del INDEC También detalló Que el 87% De los argentinos Compra productos más económicos Este segmento Incluye a 4 millones de titulares De la asignación universal Sal por hijo 5 millones de asignaciones familiares Buena parte de los 7 millones de jubilados Y un millón y medio De pensionados Para este gobierno La culpa siempre la tiene la gente Se va a un gobierno Que deja un descalabro económico Y el 10 de diciembre Asume un nuevo gobierno Que durante toda la campaña Se encargó de hacer promesas Para motorizar Y mejorar la economía del país Y que todos esperamos que se cumpla Por lo menos para mínimamente Se pueda vivir con un poco más de dignidad Nos merecemos El país que todos soñamos Y llegó el momento de las tendencias Así que agárrate fuerte Que estos son Los trending topics Hashtag Día del médico Hoy 3 de diciembre Se celebra el día del médico En honor a Carlos Finlay Médico y científico cubano Arroba Mois Ramírez Escribió Feliz día para todos mis colegas Trabajemos día a día Para ser mejores Con nosotros mismos Y nuestros pacientes Lo que más necesita Es que los escuchemos Y los cuidemos Ellos saben que no somos dioses Solo nos necesitan de guía Hashtag Día del médico Hashtag Balón de oro Con los 32 años que tiene Lionel Messi ganó su sexto balón de oro Y fue tendencia en Twitter Arroba Adrix Número 11 Escribió Ayer pudo ser uno de los peores días Para Cristiano Ronaldo En su carrera Mientras él recogía el premio Al mejor jugador de la liga italiana Que incluso él sabe Que no tiene mérito Viendo el nivel Messi Recogía su sexto balón de oro Hashtag Balón de oro Hashtag Pruebas pizza Se realizaron las pruebas pizza Y más de la mitad de los chicos Están flojos en lengua En matemáticas Y en ciencias Y Twitter está hablando de esto Arroba A ver pues Escribió Hacinamiento a las aulas Familias negligentes Salarios bajos Contextos de violencia Infraestructura precaria Formación docente con debilidades Currículos desconectados de la realidad Que me opía atribuirle los resultados De las pruebas pizza A una sola causa Y tiene toda la razón Hashtag Pruebas pizza Y así pasaron las tendencias En Delivery de Noticias Delivery de Noticias Y bueno Lionel Messi ganó su sexto balón de oro En tu jeta Cristiano Ronaldo Para vos Tú estabas nominado Pero bueno Todos hablaron mucho Cuestionaron por qué Cristiano Ronaldo No asistió al evento De la entrega del premio Balón de oro Así que ¿Qué iba a hacer? O sea Bueno Él estaba recibiendo el premio Al mejor jugador de la liga italiana En ese momento Sí Que tiene Bueno Tiene un precio un poco más bajo Pero Bueno Fue cuestionado por eso Creo que El croata No me acuerdo el nombre Modric Modric Habló sobre eso Y dijo que bueno Hay que respetar los que son ganadores Así que Totalmente Bueno Sexto balón de oro Para nuestro Lionel Messi El capitán Muy bien Nuestro 10 Ahí la pelota siempre al 10 Y Y también Celebramos el día del médico Una vez más Vamos a volver a saludar El día del médico Que fue Tendencia Sigue siendo tendencia La gente está hablando de eso Y todos saludan a los médicos En su día Y nosotros los salvamos también Y nos vamos a la segunda pausa En delivery Tercer y último bloque En delivery de noticias Y llega Gaby con las noticias culturales Y además tenemos noticias del medio ambiente En ecofilm Así es Tenemos todo esto para vos Así que Vamos rapidito Y vamos entonces a ver Qué anda pasando en materia de cultura En delivery de noticias Y vamos a arrancar con Canta Argentina Pero primero quiero saber si Javi Cois Canta a Charly García ¿Escucha alguna canción? Sí, sí, me encanta ¿Te gusta? Ah, bueno, muy bien Bueno, Canta Argentina Es un evento que propone que todo el país Cante al unísono una canción de Charly Bueno, la idea es que en cada parroquia En cada lugar de encuentro Grupo de amigos Banda, coro En una estancia en el campo En donde vos quieras Te juntes El domingo 22 A cantar Inconsciente Colectivo Esto es para celebrar La solidaridad que nos hermana A todos los argentinos y argentinas Es un evento organizado por Red Solidaria Alén prepara la fiesta nacional de la Navidad del Litoral Un evento que atrae a miles de turistas Se va a realizar del 6 al 8 Y del 13 al 15 de diciembre En Avenida Libertador Número 598 Ahí en Alén Misiones Es un evento en el que vas a disfrutar de gastronomía Desfiles, música en vivo Ferias Bueno, todo, todo, todo Dieron a conocer la nómina Que integrarán la sede de Piraneal Preco Skin 2020 Se destaca, por ejemplo, el grupo Estampas Gauchas de Pilcomayo También tenemos el Malambo individual Edgar Pérez Al conjunto de Malambo La compañía Araujo y Montaraz Por ejemplo, pareja de baile tradicional Está Lemos, Burgos Y, bueno, muchos artistas más A quienes felicitamos Y así pasaban las noticias culturales Bienvenidos todos a EcoFriendly El segmento de noticias ecológicas y ambientales Que todos ustedes tienen que saber Ayer, 2 de diciembre Se dio inicio a la cumbre del clima 2019 Que se realiza en Madrid Y que durará hasta el 13 de diciembre Son 196 países que estarán representados en la cumbre Pero además participarán también empresas y organizaciones ambientales Si bien Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París Habrá una delegación que viajará para estar en la cumbre Obviamente que se realizará en la ciudad española de Madrid Paraguay se ha convertido en el primer país En ser condenado por la ONU por un caso ambiental Fue condenado por la muerte de Rubén Portillo Por el uso excesivo de agrotóxicos Este es el primer precedente Es el primer antecedente Que se sienta sobre violaciones a la vida Vinculadas a hechos ambientales El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro Acusó al actor Leonardo DiCaprio De financiar a organizaciones sin fines de lucro Para quemar o iniciar el incendio en el Amazonas Sin siquiera tener una sola prueba de eso Leonardo DiCaprio le contestó Y dijo que él no financió nada Y que obviamente está muy orgulloso De respaldar a las organizaciones que cuidan El pulmón del planeta Y así pasaron las noticias ecológicas y ambientales En Delivery de Noticias Y bueno, en esta Navidad Nos vamos todos para Alem Para la fiesta navideña Pero del litoral, ¿no? Así es Bueno, ahí se hace un gran evento Que reúne a miles de personas Vamos a ir todos para allá Porque está muy copado A ver si contagiamos un poquito de eso Para estos lados Sí, la otra famosa tiene que hacerse también Una fiesta navideña Que conglomera a toda la familia A toda la sociedad Y que si bien tenemos acá cuestiones Tenemos las cantatas Tenemos los pesebros Pero queremos más cosas Sí, queremos más papá noeles Más mamá noeles No sé Queremos a los gnomos, a los renos Más mamá noeles me parece Que vienen por acá, ¿eh? No, queremos también el espíritu navideño Que reine en la provincia de Formosa Pero bueno, mientras tanto Nos vamos para Alem A vivir la fiesta Esa gran feria me parece Que estás queriendo ir a vivir, ¿eh? No, no, no De Visita Misiones Misiones es una provincia muy linda también Igual que en nuestra provincia de Formosa Nosotros somos el imperio del verde Ellos tienen la fiesta en la navidad Pero nosotros vamos al imperio del verde Así que nada que envidiar las emisiones Bueno, y de esta manera Vamos cerrando Delivery de noticias del día de hoy Donde nos divertimos un montón Aprendimos mucho Y te recordamos que nos sigas En todas nuestras redes sociales Obviamente Instagram, Facebook, Youtube También en Twitter Y ingresa a www.irutv.com La nota más copada de nuestras compañeras Y compañeros Están ahí Así es Bueno, y nos vamos yendo Vamos a mandar un beso muy grande A los doctores y doctoras Y también a las familias Porque hoy es el día De los niños con discapacidad Así que también los recordamos Y nos vamos despidiendo Sí, nos vamos yendo Hasta mañana Chau, chau Este proyecto ha sido ganador Del Fondo de Fomento Concursable Para Medios de Comunicación Audiovisual Un mecanismo de fortalecimiento De la pluralidad de voces Y subsidiado por el Ente Nacional De Comunicaciones Bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina